A esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Gracias por este contacto. Nos encontramos en vivo y directo desde el Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores, a donde en breve es un momento, se hará todo de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para participar en un encuentro con representantes de la Organización Bolivariana de Estudiantes y de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. El objetivo, promulgar la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, un paso importante para la participación protagónica y abierta de los estudiantes venezolanos en diversas actividades de formación y, por supuesto, organización. Debemos destacar que en relación a este tema, el presidente de la República publicó en su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, lo siguiente. Ayacucho, del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos con las palmas! ¡Pa, pa, pa! Permítame saludarles sencilla y honestamente y después de saludarles, es gusto que me presente. Yo soy Paola Gavante, coplera del Dios viviente, la reina de la dinastía. Me titularon por siempre. Soy así como me ven, cariñosa y complaciente, mansa como paloma y astuta como serpiente. Tengo la fe de Abraham, por el Jesús descendiente, en mi tierra hay un refrán popular y consecuente. Que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y aunque me vean pequeñita, no le da mal que me rete. Con Cristo yo voy confiada, sí aportada y sí suerte. Y a través de esta alabanza del Señor Onipotente, estoy dispuesta a predicarle a los cinco continentes. Por el norte, por el sur, por el este y el oeste, porque la palabra santa al que todo lo convierte. Al negro, al blanco y al pobre, al rico y al indigente, al malandro drogadicto y al que anda desventemente. Mi memoria es un caudal, mi corazón un corriente, el río donde se remanza, el remolino más fuerte. El amor y la humildad que necesita un creyente, por esto vivo en victoria con una vida ferviente. ¡Ya gracias! De la República Nicolás Maduro. Importante. Vemos como el presidente sigue compartiendo con los jóvenes estudiantes de educación básica en estos espacios del Palacio de Miraflores, como lo hemos dicho para este día histórico. Vemos allí como están interactuando con el presidente de la República acerca de sus actividades, de sus faenas diarias. Este pequeño conversa interactúa con el presidente de la República y este merecido aplauso por parte de sus compañeros acá en el Salón Ayacucho, demostrando las habilidades de nuestros jóvenes. jóvenes que, sin duda alguna, están haciendo un trabajo importante desde las aulas y sobre todo de formación. Recordar también que esta ley que será promulgada el día de hoy, la ley de participación estudiantil, fue ampliamente debatida en un proceso de consulta por parte de millones de estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, vemos como el presidente en estos momentos recibe este gorro que se coloca para compartir con los muchachos el ambiente de alegría, significativo completamente lo que se está viviendo en estos momentos acá en el Salón Ayacucho. Bromeando con los jóvenes antes de iniciar este encuentro que se está realizando desde los espacios del Salón Ayacucho. Veamos también allí algunas personalidades como Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea. Señoras y señores. Saludos y saludas. Eso es lo que iba a decir Protocolo. Bueno, mis saludos a todos, muchachos. Bienvenidos al Palacio Presidencial de Miraflores de Salón Ayacucho. A todos los estudiantes. Camisa Azul, Camisa Bay. Compañeros, todos en este acto tan bonito para promulgar oficialmente, ponerle la firma y el ejecútese. A la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. ¿Cierto? Ley histórica que le abre las compuertas de los derechos democráticos a la participación, a la decisión a los estudiantes del país, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ley histórica, sin lugar a duda. Una ley para el primer nivel. Quiero felicitar a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, a su Junta Directiva, a los diputados y diputadas, que han hecho toda esta jornada de consulta pública, de debate, de diálogo, de elaboración de ideas, de propuestas, que han dado como resultado el diálogo y la aprobación de esta ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Una ley muy importante para la verdadera base de la democracia. Cuando se habla de democracia hay que hablar del poder, el poder, el poder del pueblo. El poder del pueblo significa democracia, en una palabra griega, antigua. Poder del pueblo, la democracia. ¿Y cuál es la escuela de la democracia? Hay una escuela fundamental, el hogar. Hogares democráticos, donde se dialogue, se eduque, se respete al niño, a nuestros hijos, a nuestros hijos. Una educación democrática, humanista, profunda, en base al ejemplo. Pero ¿cuál es el otro lugar, por excelencia, para forjar los valores verdaderamente de la libertad, de la soberanía, de la participación, de la democracia, de la toma de decisiones, de la responsabilidad en el pensamiento? ¿Cuál es el otro espacio? El liceo, el colegio, la escuela. El otro gran espacio donde uno comparte con una comunidad. Silita, es la edad más bonita, ¿verdad Silia? Aquí está Silia Flores, mi esposa. ¿Ustedes la conocen? Silita, vamos a dar un aplauso a Silia. Mi querida esposa, Silia Flores. Mira, te quieren ver Silia, se pararon por allá para verte. Mira, por allá se pararon. Eso, te querían saludar, ¿ves? Silita, la bonita. Silita, super Silita, porque yo soy super bigote. Super bigote y super Silita. Silita, bueno, para que ustedes vean, la edad más bonita, la más bonita en la vida de uno, la más bonita, la más, ah, bueno, pues, no tiene comparación, es la edad cuando uno está en el liceo, es la edad del liceísta. Así que aprovechen al máximo para ser felices, para hacer deporte, para hacer cultura, teatro, para bailar, para ir a los matines, para la rumba y para el estudio también. Para la formación, para el estudio. Y para la forja, diputado Pedro Infante, presente. Ministra y vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, científica, doctora Gabriela Jiménez. Yelixe Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. La maestra mayor, conocida así en los bajos fondos, como la maestra mayor. Compañero Mervi Maldonado, vicepresidente del socialismo, líder joven de la revolución. Bueno, diputadas, diputados, presentes. El lugar más hermoso para uno construir sus valores, para uno aprender haciendo, es el liceo, a través de la Organización Bolivariana de Estudiantes, a través de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. A través del ejercicio, de la participación en el aula de clase, en la sesión, en la asamblea, en la asamblea de delegados, en el centro de estudiantes donde lo tengan. Así que esta ley ha llegado en el momento preciso, año 2023. Un año de renacimiento, de renacimiento del espíritu nacional, de renacimiento de la voluntad nacional, de renacimiento del amor por nuestro país, del amor por las cosas buenas de nuestra patria. Un año de renacimiento de la alegría, del deseo de vivir, del deseo del vivir, viviendo. Un año de renacimiento nacional. Y esta ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, es una ley de renacimiento para el movimiento estudiantil verdadero de Venezuela, de los liceos. La ley del renacimiento y la participación en el subsistema. De verdad, excelente. Lo felicito. Verdad. Vamos a felicitar a Paola Gabante. Paola. ¿Ah? Nos cantó bellísimo, Paola. La canción llanera, el Dios confiable. Paola tiene 15 años ya. ¿Qué día los cumpliste, Paola? En agosto del año pasado. ¿Qué día? 16. 16 de agosto. Correcto. El año pasado, 2022, ¿verdad? Sí. Ajá. O sea que tú naciste en el 2007. Sí. Ah, estoy bueno para la matemática. Rápido, ¿verdad? Mente rápida. Paola, estás en cuarto año de bachillerato en el liceo Fernando Toro, Maiquetía, La Guaira. Sí. ¿Qué tal te va a ir? Excelente. ¿Qué materias te gustan? Geografía. La geografía, qué bueno. La geografía es muy bonita. ¿Y desde cuándo cantas? Pues desde que tengo 10 años de edad. ¿Te gusta el canto? Me fascina. ¿Todo el canto o solo el canto llanero? Todo tipo de género. ¿Verdad? ¿Te sabe la canción de Shakira, la última? Pues claro. Cántala, Pavero. Vamos a cantarles la canción a Piqué. En homenaje a Piqué. La canción de Shakira. Cantada por Paola. ¿Cómo es la canción? No me acuerdo. Silita se la sabe. ¿Memoria? La canción de Shakira. Bueno, Paola. Te felicito. Vamos a darle un aplauso a Paola. Gracias por regalarnos esta canción. Y yo quiero que los diputados, diputadas, presentes. ¿Verdad? Está el diputado Pedro Infante. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. La diputada América Pérez. Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El diputado Ricardo Sánchez. Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese es tú para ahí en la Asamblea. Gabriela. Está la diputada. Está la diputada Yurami Quintero. Presidente de la Subcomisión de Protección Social. Misiones, grandes misiones, Yurami. Diputado Enrique Ramos, presidente de la Subcomisión de Educación. Enrique, camarada. El diputado Arnaldo Sánchez, presidente de la Subcomisión de Juventud y Deporte. Arnaldo. La diputada Génesis Garbet, diputada del Estado Falcón y vicepresidenta de la Subcomisión de Educación. La diputada Irimar Malavés, diputada del Estado Monaga. Ex-presidenta de la Federación. Tú fuiste la primera presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media. La primera. De maturín para el mundo. Ahora se está estudiando para abogada y muy pronto se gradúa de abogada de la República. Náguara. Diputado Erick Goicochea. Compañero Erick, saludo. Bueno, yo quisiera escuchar, Pedro. Escuchar cómo se hizo esta ley. ¿Qué alcances tiene la ley? ¿Qué beneficios tiene la ley? ¿Qué le podemos decir a nuestro pueblo? Que nos ve por la televisión. Que nos ve por todas las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube. ¿Por qué se ríen si es verdad? Estamos transmitiendo en vivo por redes sociales. O sea, que usted puede ir por su teléfono. Madrid, España. Y va viendo el programa con Maduro. O usted está, por ejemplo, en Bogotá a esta hora. Comínese un perro caliente allá en la plaza de Bolívar. Y su perro caliente por aquí y su teléfono por aquí. Nos ve gente del mundo entero. Vamos a explicarle a la gente del mundo entero. Pedro Infante. Ponte, mentalízate. Pedro, mentalízate. Que le vas a explicar a la gente que nos ve y nos escucha que no sabe nada de la ley. ¿Qué importancia tiene esta ley? ¿Cómo se hizo la ley? ¿Quiénes participaron? Con ustedes, Pedro Infante. Buenas tardes, presidente. Bueno, un saludo especial a todos nuestros jóvenes estudiantes. Aquí hay representación, presidente. Hace ratico saludaba yo a estos muchachos de todos los estados del país. Desde la presidenta actual de la FEBEN, Valentina, hasta el muchacho de Mérida, que hace ratico le pasaba a usted ese bonito pasamontañas para el frío, del frío merideño. De todos los estados del país, presidente, y saludo a los muchachos, a nuestra ministra, a todos los diputados y diputadas, porque esto fue una iniciativa del 21 de noviembre del año 2021. 21 de noviembre, día del estudiante, en Venezuela, en una de esas movilizaciones que organiza nuestra juventud, nos llevó ante usted, ante la Asamblea Nacional, una propuesta de ley para promover la participación y la organización de los estudiantes. Y a partir de ahí, el presidente de la Asamblea, el compañero Jorge Rodríguez, nos pidió crear una comisión mixta, la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología, Salud e Innovación, y la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, una comisión mixta, pero sobre todo con participación de los estudiantes. Fíjense, presidente, hay aproximadamente 16 diputados en nuestra Asamblea Nacional que fueron dirigentes de la FEBEN y de la OBE. Fíjense lo que tenemos ahí, por lo menos 16 estudiantes, que además fueron los responsables de organizar el despliegue de esta Brigada 256 en todos los liceos, en todas las escuelas también, con el Ministerio de Educación, con las zonas educativas, para un gran debate nacional. Estamos hablando, presidente, de 5.993 asambleas estudiantiles en más de 6.500 planteles. Distintos momentos, durante todo el año 2022, fue asambleas de debate. Y los estudiantes redactaron de su puño y letra esta hermosa ley. Una ley, presidente, que pudiéramos decir, dibuja lo que aspiramos nosotros a seguir construyendo de democracia, de democracia participativa y protagónica. Una ley de 22 artículos que dibuja el sueño del hacer deporte, del hacer cultura, del bailar, del participar, de opinar sobre los temas de funcionamiento de las escuelas, de los liceos, de organizar los consejos estudiantiles, de... pudiéramos incluso decir, así como Simón Rodríguez planteaba, si queremos tener república, debemos formar republicanos, decimos ahora, si queremos tener democracia, debemos formar en los más profundos valores democráticos a nuestras nuevas generaciones, a nuestras juguetes. Y esta ley surge para eso, para modernizar la democracia. Ahora, Pedro, la ley crea los consejos estudiantiles. Correcto. Un consejo estudiantil, ¿cómo está conformado? ¿Quién forma parte de un consejo estudiantil en un liceo, por ejemplo? Los consejos estudiantiles, presidente, primero, parten, usted lo decía, lo graficaba muy bien, de las aulas. Se eligen voceros por aulas. Por ejemplo, un consejo estudiantil, somos un liceo, ¿qué es un consejo estudiantil? Es la organización que parte de voceros por aulas, voceros por años. ¿Cómo está conformado por eso? Tiene tres voceros, tres voceros. Yo le pido, presidente, si me permite, quisiera que, e irimar a la presidenta de la FEBEN, fundadora de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, nos pudiera explicar bien, porque además fueron ellos los constructores de esta ley. No, porque no lo llamas asamblea estudiantil, lo llamas consejo estudiantil. Es una nueva forma organizativa. El consejo estudiantil es el máximo órgano de organización estudiantil y está formado por delegados o voceros por aulas. Por aulas, por años. ¿Cuántos voceros? Tres, uno, dos, ¿cómo se conforma un consejo estudiantil? Saludos a todos. Se conforman en tres, presidente. Vocero integrador, vocero contralor y vocero activista. Salen desde el aula de clases, luego se eligen en la sesión, en la sección, luego en el liceo, todo el liceo, luego en el año y luego en el liceo, luego en el municipio, luego en el estado y luego vienen a su congreso a nivel nacional. El consejo estudiantil no es más que la instancia que permite que todos, este es un aula de clases, estamos todos acá. Se postulan los y las compañeros estudiantes que quieren ser voceros del aula y bueno, nosotros en el aula de clases, como exactamente lo hacemos en la asamblea, votamos quién es el que va a ser nuestro vocero activista, quién es el que va a ser nuestro vocero contralor y quién es el que va a ser nuestro vocero contralor. El vocero integrador es el vocero que es más que todo el preparador estudiantil, ¿verdad que sí, muchachos? El contralor, el que hace pues la contraloría en el liceo, está pendiente del comedor, está pendiente de la biblioteca. El activista es el cultor del salón de clases. Gracias. Mira, aquí dice, vamos a leer, vamos a la letra directa, ¿verdad? Que se redactó en debates, en diálogos, ¿correcto? Correcto. Dice el artículo, el capítulo 3, Cilia, tú que eres jurista, procuradora y jurisconsulta. Bueno, capítulo 3, consejos estudiantiles, artículo 17, los consejos estudiantiles son la instancia de organización y participación de los estudiantes en los niveles de educación primaria y media pertenecientes al subsistema de educación básica, los cuales, a través de un proceso democrático de elecciones, cogerán sus voceras y voceros con la coordinación y apoyo del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, diálogos. Artículo 18, autonomía de los consejos estudiantiles. Los consejos estudiantiles y demás formas de organización estudiantil gozarán de plena autonomía como organización estudiantil, tanto para su conformación como para el desarrollo de sus actividades y contará con el apoyo y acompañamiento de las instancias con competencia en materia de educación a nivel nacional, estadal y municipal, de forma coordinada, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los reglamentos y resoluciones de esta ley. Artículo 19, coordinación. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación tendrá en su estructura organizativa una instancia para la articulación y atención permanente de los consejos estudiantiles y demás formas de organización estudiantil a fin de promover y acompañar todos los procesos organizativos y de participación mediante consultas, encuentros y diálogos. Mira qué bonitos los conceptos. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Yelit se ministra. Se va a hacer mediante consultas, encuentros y diálogos. Con modo todo se puede, decía el libertador Simón Bolívar. Con modo todo se puede. Con amor todo se puede. Artículo 20, los consejos estudiantiles convocarán anualmente elecciones democráticas para elegir a las y los voceros estudiantiles en todas las instancias participativas, desde las aulas, liceos y escuelas, municipios, estados a nivel nacional, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de educación. Los consejos estudiantiles desarrollarán esta disposición en sus reglamentos internos. Este artículo 20 tendrá reglamentos para especificar cada paso, cada dato, de acuerdo a la experiencia que ya se tiene. Porque una cosa importante de la revolución es que la revolución hace las leyes partiendo de la realidad. Partes de la realidad, partes de la experiencia. Lo conviertes en ley y luego lo conviertes en derecho. Y nosotros lo que hemos hecho es convertir en derecho lo que ya ustedes por la vía de la práctica todos los días ejercitan. El derecho a la participación, a la asamblea permanente, al ejercicio de la soberanía. Artículo 21 habla del Congreso Nacional de Estudiantes. Artículo 22 de la Organización Nacional Estadal y Municipal. Todo lo que nos explicó Eirimar en esta ley maravillosa. Yo quisiera darle la palabra a algunos voceros de los estudiantes. Aquí está Valentina Ríos, de 16 años, quinto año de bachillerato, de la parroquia Macarao. Valentina Ríos es presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Valentina, bienvenida. Muchísimas gracias, presidente. Saludar a cada una de las autoridades y diputados aquí presentes. Saludarlo, presidente. Hoy los estudiantes nos sentimos y sentimos un orgullo por esta ley. Ley que nos permite, ley que viene desde todas las luchas anteriores. Esos estudiantes que hace 209 años, presidente, se fueron a la batalla de la victoria. Quien al frente estuvo, un joven líder como lo fue nuestro general José Félix Rivas, presidente. Esos jóvenes estudiantes que salieron, así como ellos, así como Gary Millán, que dieron sus vidas porque nosotros los estudiantes hoy estuviéramos aquí. Y gracias a ellos, gracias a cada una de las luchas, a los diputados, agradecerle a usted, presidente, porque hoy nosotros tenemos esta ley, ley que nos permite tener participación sin importar el credo, la raza, el sexo, color o discapacidad alguna, presidente. Presidente, nosotros desde la federación, no es solamente una ley que es para la federación o para la OVE, sino que es una ley para todos los estudiantes del subsistema de educación básica. Nosotros los estudiantes defendemos y nos comprometemos, presidente, a absorber esta ley, a hacer esta ley nuestra y a hacer que esta ley se cumpla en cada uno de los liceos y en cada una de las escuelas, presidente. Gracias, Valentina. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras tan bonitas. Yo les doy las gracias a ustedes por tener tanta conciencia, chicos. Yo, muy joven, di un paso decisivo en mi vida. Cuando tenía 12 años, iba a cumplir 13, y decidí convertirme en revolucionario. Ya yo tenía una formación de mi papá, se me llamaba Nicolás de Jesús Maduro García, mi papá, mi padre, de mi madre, Teresa de Jesús Moros Acevedo, Teresa de Maduro, porque estaba casada con mi papá. Nosotros le decíamos Tere, a mi mamá. Y ellos me habían forjado en valores cristianos, en valores espirituales profundos. Pero sobre todo me han formado con una idea revolucionaria de la vida. Y yo lo primero que hice era entrar en primer año. Bueno, conocer a los amigos de mi hermana, Lala, que es mayor que yo, ya estaba en el liceo. Y allí apareció Román Chamorro, yo siempre lo cuento. Román Chamorro, mi gran amigo. Lo vi hace días cuando se inició el año judicial. Estaba Román ahí, está igualito, 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 igualito. Que siempre. Román, Román, Román. Se parecía mucho a Salvador. Peinado así como que usaba Salvador. Y él era mayor que yo. Y ya él militaba en la organización política ruptura, que era una organización revolucionaria para entonces. Era la organización legal del partido de la revolución venezolana, el PRB. Que estaba en la clandestinidad todavía, con Douglas Bravo como jefe, como dirigente. Producto de las luchas de los años 60, 70. Hace tiempo, pues. Ustedes lo verán, tan jóvenes que son, lo verán como un tiempo tremendo para atrás. Y nos reunimos y él me dijo, mira, Nicolás, Lalo, me decían. Porque mi hermana Lalo, entonces el hermano de Lala, Lalo. Yo era Lalo. No era Lalo, era Lalo. A veces me pongo Lalo. Pero era Lalo. Y entonces me dijo, Lalo, mira, Vale. Hemos estado hablando con tu hermana, te hemos estado observando, que has ido a las marchas, que has ido a las cosas. Y quiero proponerte que te incorpores activamente como militante del movimiento político ruptura. Y yo le dije, bien, estoy de acuerdo. Y él quedó como Lalo. Lalo lo puso Lalo. Porque no ha esperado una respuesta tan rápido. ¿Ah? Voy pa' esa, le dije. Voy pa' esa. Y desde ese día, un día de octubre del año 1975, yo me convertí en militante revolucionario. Allí en los liceos, en los movimientos revolucionarios de los liceos, haciendo conciencia a mis compañeros, a mis compañeras. Impulsando el deporte, siempre muy deportista. Impulsando la música, el canto. Impulsando el teatro estudiantil. Impulsando todo. Como deben ser ustedes. Ustedes tienen que comprometerse con el deporte, con la cultura, con la alegría y con la revolución. Los estudiantes venezolanos tienen que ser estudiantes con conciencia revolucionaria, patriótica, bolivariana. Con una conciencia superior de lo que debe ser el destino de Venezuela. Con un amor superior por Venezuela. Así deben ser ustedes, Valentina. Fíjense que aquí están presentes, el Movimiento Nacional de Teatro César Regifo. Presente. 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 El movimiento tiene que multiplicarse. Aquí está su director, el hombre de las barbas, Pedro Lander. Ahora se deja la barba. Se quiere parecer a Carlos Mars. Entre Carlos Mario y el Che Guevara está ahí, mira. Pedro Lander. Mi saludo. Fraternales, Pedro. Diputado también. Presidente del Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil César Regifo. Pero ustedes, Valentina, como FEBEP, ustedes, muchachos, muchachas, tienen que hacer que se creen núcleos del Movimiento Nacional de Teatro César Regifo en todos los liceos del país. Todos tenemos la metodología, los manuales. Bueno, contratemos a quien haya que contratar, que vaya a multiplicar los núcleos del movimiento, del sistema de orquestas infantiles Simón Bolívar en todos los liceos. Ah, aquí está también presente el Movimiento Nacional de Danza Juana la Avanzadora. Que lleguen las danzas de Juana la Avanzadora a todos los liceos. La danza bonita, nacionalista, venezolana. La danza, mira qué bonita, con sus trajes típicos. Qué bello. La danza. Ah, y así como ellos danzan una música venezolana, nacionalista, le pones un regatón y se lo bailan igualito. Ta, 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 ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Brigada Bicentenario, que también la representación de nuestros valores patrióticos, están los semilleros científicos. ¡Ay, Gabriela! Los semilleros científicos en todos los liceos, en todas las escuelas, para la gran revolución de la ciencia, la técnica y la innovación en Venezuela. Allí es que nacen los genios, los genios científicos del futuro, están naciendo ahorita, están en los liceos. Venezuela va a ser vanguardia del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en los años que están por venir. ¿Y por qué vamos a ser vanguardia? Porque estamos sembrando el semillero científico en los liceos. Y ustedes muchachos, fórmense, y no se vayan para el exterior, se quedan en Venezuela, produciendo ciencia para Venezuela. Porque hay el robo de los cerebros, lo que llaman el robo de cerebros. Ah, entonces los países de Occidente, Estados Unidos, Europa, se roban los cerebros nuestros. Nosotros los formamos en Venezuela, entonces le ofrecen villas y castillos y se los llevan. No, 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 no. Semillero científico con valores, con ética, con compromiso patriótico. Mi saludo al semillero científico. A la brigada deportiva. Ahí está la brigada deportiva. Un aplauso a los deportistas de todos los liceos, ¿vale? Practican basquetbol. Yo, en el liceo, la brigada ecológica. La brigada para cuidar la Pachamama, para crear conciencia ecológica. La brigada de lectura y escritura. Para leer, escribir, qué cosa tan bonita. Leer una novela, leer un ensayo, leer poesía, escribir poesía. Y los núcleos del sistema de orquesta infantil y juvenil de Venezuela, Simón Bolívar, creado por el maestro Abreu. Excelente, el núcleo de orquesta. Lo tenemos todo, muchachos. Qué cosa tan bonita. Cuando a nosotros nos tocó esa edad tan bella del liceo, yo recuerdo, Pedro Infante, que nosotros éramos los promotores, nosotros los militantes revolucionarios de ruptura de la Liga Socialista. Éramos los promotores del teatro. Hacíamos teatro. ¿Cómo aprendimos haciendo teatro? Y además, uno adquiere un conocimiento de cultura general y capacidad expresiva, histriónica. A veces uno siendo muy joven es tímido. Porque uno de repente a esa edad hay gente que es tímida. No hay que molestarlas, hay que dejarlos tranquilos, no hay que echarle bromas. No le pueden aplicar bullying a los tímidos. ¿Verdad? Pero de repente empieza a traer teatro y ¡pum! rompe la timidez. Rompe el celofán y se convierte en una persona expresiva. ¿Verdad? Génesis se ríe. Tú eras tímida, Génesis. Un poquito, ¿verdad? Y practicaste teatro y se te quitó. Viste, lo leí en tu mente. Ahora hay que calmarla más bien. Que no se exprese tanto. El teatro. Nosotros impulsábamos una cosa que se llamaba, Pedro, la estudiantina. La estudiantina, una cosa bella, musical. Nosotros organizamos la estudiantina. Y siempre se conseguía un profesor que tocaba cuatro, mandolina, sabía su cosa pues. Y entonces la estudiantina montaba sus piezas y tú veas a la estudiantina practicando todos los martes y los jueves en la tarde en la biblioteca. Ta, 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 ta. Cuando había un acto la estudiantina tocaba. O pedían la estudiantina para que tocara en otro lado, en otro liceo. El teatro, la estudiantina, el deporte. Organizábamos los encuentros estudiantiles. De básquet. Yo jugaba básquet. En estos días por ahí me mandaron una foto, Silvia. No me acuerdo quién me la mandó. Yo jugando básquet. ¿Dónde tengo esa foto? ¿En la casa? Estoy mentirado, Sabal. La tenía en el teléfono. Pero no me acuerdo, Escalón, ¿a quién me mandó esa foto? Márquez fue. Alguien se la mandó a Márquez, ¿no fue a ti? Para que ustedes me vean a mí con mi uniforme. Jugando básquet. Promovíamos los encuentros de básquet. Yo jugaba muy bien bolivón, los encuentros de bolivón. Inter liceo. De futbolito. De béisbol. De chapita. Etcétera. Nosotros éramos los promotores de los encuentros deportivos. Y ahí nos encontrábamos con el poco de muchachos. Y disfrutábamos, compartíamos, nos conocíamos, aprendíamos. Se forjaban valores en el deporte. ¡Ah! ¿Cuántos valores se forjan? En la música, en el teatro, en el deporte. ¡Ah! Combinar todo eso. Y convertir los liceos de Venezuela en un gran centro de forja de la mejor generación de hombres y mujeres que Venezuela va a tener al futuro la generación de oro. ustedes son lo que dijo el comandante Chávez la generación de oro que merece Venezuela que tiene Venezuela y que genera la Venezuela de oro. Oye, ¿dónde estará esa foto, Silita? ¿Quién me mandó esa foto? Que me escriban. Si me está viendo ¿Quién me mandó la foto de yo jugando basque en el liceo que me la mande? No, la otra foto esa no. ¿A qué? No, esa no. ¿Las bombonas aquellas? No, no, eso no. Bueno, vamos a escuchar entonces a Luis Arguelles. Arguelles. Luis, ¿ese apellido de dónde viene, Arguelles? ¿Arguelles? De acá mismo, presidente. ¿De dónde acá mismo? De Falcón. De Falcón, porque este apellido lo he visto en Nicaragua, en Centroamérica. El apellido Arguelles. Bueno, de repente tendré familia por allá, pero hasta los momentos no lo sé. Bueno, Arguelles tiene 16 años, está estudiando quinto año de bachillerato en la Unidad Educativa Nacional José Gregorio Guitán. ¿Correcto? Guitián, presidente. Guitián, ubicado en Huacara. Viene de Carabobo y es el secretario de organización de la Federación de Estudiantes de Educación Media de Venezuela. Luis, danos tu opinión, tu apreciación. Adelante. ¿Quién es la palabra? Bueno, muchas gracias por el pase, presidente. Bueno, primeramente saludar a todas nuestras autoridades, a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que hoy nos acompañan, al compañero primero vicepresidente Pedro Infante y bueno, a todo el gremio que hoy nos acompaña. Bueno, hoy con sacrificio y con mucho ímpetu, presidente, nos encontramos parte de la Dirección Nacional de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Organización Bolivariana Estudiantil reunido acá con usted teniendo el honor de poder finalizar esta ley de participación estudiantil la cual garantiza la educación venezolana como un derecho humano. Mientras que en otros países, presidente, los estudiantes son perseguidos, son masacrados, acá en Venezuela nosotros tenemos un gobierno bolivariano, un gobierno revolucionario el cual nos respalda. Tenemos una organización bolivariana estudiantil que no viene desde ahora sino desde cuando el comandante Chávez la creó en el año 2005 la cual se ha venido levantando, la cual se ha venido forjando. Una escuela de formación de líderes por excelencia en los cuales hoy por hoy seguimos formándonos en pro del fortalecimiento de nuestra patria. Jóvenes, que bueno, venimos desde todos los estados, desde todo el territorio nacional los cuales hemos venido trabajando, presidente, por esta ley de participación estudiantil. Bien sabemos que hay muchos personajes de la oposición venezolana que han querido malinformar al pueblo, presidente, diciendo que nosotros los bachilleres somos los que debemos dar clases, pero sabemos que no es así porque dentro de los artículos de esta ley de participación estudiantil lo que garantiza es la educación como un derecho humano, la inclusión, la organización desde todos los movimientos sociales, desde cada organización estudiantil. Nosotros como estudiantes, presidente, somos quienes debemos llevar la vanguardia, los cuales desde cada liceo, desde cada territorio, cada estado y municipio nos hemos venido organizando, haciendo asamblea para llevar la información de qué es la ley de participación estudiantil. Una ley que, bueno, hoy, con el favor de Dios, será aprobada por usted. Para de esta manera nosotros podamos garantizar la educación como un derecho humano y podamos decir a esas personas del mundo lo cuales de repente dicen que acá en Venezuela la educación es mala, pero tenemos un gobierno bolivariano en el cual nos apoya, tenemos una revolución bolivariana en la cual está con nosotros, tenemos un presidente como usted, presidente Nicolás Maduro, el cual ha puesto la vanguardia, ha confiado en nosotros, un presidente el cual a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades sigue con nosotros, sigue en pie de lucha con la juventud y eso lo agradecemos, presidente. Por lo cual, bueno, yo quisiera agradecer ante todos ustedes por todo el apoyo que nosotros como estudiantes hemos tenido porque de verdad no nos ha faltado apoyo, porque como estudiantes hemos venido luchando y no es una lucha ahorita, de cuando Irimar, desde cuando la compañera Jennifer, la compañera Angel, que está por allá, nuestra compañera Alejandra y bueno, hoy con nuestra presidenta Valentina Ríos, la cual hemos venido trabajando en pro del fortalecimiento de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias, presidente. Luis Arguelles, de Nicaragua para Carabobo. Luis, de verdad, cuenten ustedes con todo mi apoyo como presidente siempre. Siempre quiero hacer más por ustedes, por los muchachos de los liceos, las muchachas de los liceos. Siempre quiero estar con ustedes, apoyarlos en todo, en su actividad deportiva, cultural, en su actividad estudiantil, en su actividad de participación, en todas las cosas que ustedes son capaces de innovar, de crear. Siempre quiero apoyarlos. Quiero apoyar cada vez más. Usted me dice, ministra, usted me dice, vicepresidenta, Gabriela, ¿qué más puedo yo hacer para apoyar aún más al proceso educativo, cultural, deportivo, del estudiantado de los liceos? Porque me siento muy identificado con ustedes y ustedes saben que pueden contar conmigo. Pueden contar no uno ni dos ni tres. Pueden contar para siempre conmigo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Muchachos, muchachas, estudiantes de la patria, ¿saben que es así? ¿Saben que es así? Me llegó la foto. Me llegó una de las fotos, me la mandó mi hermana, mi hermana mayor. A ella no le gusta que yo le diga así. Mi hermana mayor. ¡Fá bonito! ¡Fá bonito! ¡Fá bonito! ¡Fá bonito! ¡Fá bonito! Mira, ustedes me ven ahí. Yo me di a uno noventa y pico. Pon bien la cámara, chicos. Mira, yo me di a uno noventa y pico, Silvia. Yo tenía ahí 15, 16 años. Mira, estoy jugando basque, mira, los zapatos, las medias. Yo usaba mis zapatos, esas eran las medias Jordan. Eran famosos. Mira el chor, cortico. La franela, la franela decía el año. Estábamos en un interliceísta. Yo estaba en la selección del liceo. Del liceo José Ábalos del Valle. Esa es la cancha del liceo José Ábalos del Valle. Esa cancha existe todavía. Ah, ahí estábamos jugando basque. Inolvidable. Yo me siento como que estuviera ahí ahorita. Con esa energía, con esa fuerza. Días inolvidables de la lucha revolucionaria en los liceos de Caracas. Y esa lucha continúa con ustedes, muchachos y muchachas. No se les olvide. Vamos a publicar esta foto. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Bueno, fíjense ustedes, yo quisiera que la vicepresidenta de gobierno, Gabriela Jiménez, nos diera sus reflexiones. Ella es una mujer científica, humanista, siempre anda pensando en la ciencia, en el desarrollo, en la calidad educativa. Me gustaría, Gabriela, que nos dieras tu apreciación de este momento histórico, de esta ley, de este poderoso movimiento estudiantil. Por favor. Saludos, presidente. Muchísimas gracias. Un abrazo para Pedro, para todos los compañeros de la Asamblea Nacional, estudiantes, esperanza. Es la reserva estratégica del país. Podemos hablar de minerales, de petróleo, de energía, de agua, pero la reserva estratégica del país son ustedes, nuestros niños y niñas. Hace 30 años esto era inimaginable, que nos reuniéramos con el presidente a postular y reafirmar la participación estudiantil en la toma de decisiones, no sólo para la práctica democrática, como un proceso de apropiación social, sino para profundizar la paz de nuestro pueblo. Cuando ocurre el ejercicio de la democracia y nos empoderamos de ella, lo que se manifiesta es la paz, la tolerancia, el reconocimiento del otro y eso es fundamental. Que eso ocurra en las aulas de clase, lo que hace es garantizar el futuro de la patria. Eso es lo que estamos nosotros hoy refrendando con usted y con el presidente Nicolás, el futuro de la patria en paz, en el reconocimiento de nuestra identidad como venezolanos, en el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, como bien manifestaban los niños, que no vamos a tener discriminación, nuestro proceso educativo es inclusivo y ahora le da más protagonismo a los estudiantes, no para la sustitución de la labor y el deber del docente, por el contrario, sino para fortalecer la política educativa nacional, desde la calidad, desde la organización estudiantil. Yo me imagino los grupos de matemática, me imagino los grupos de cineforo para que analicemos inclusive desde el cine, desde la película, desde el teatro, desde la poesía, la realidad, para interpretar inclusive los tiempos que nos vienen, para imaginarnos la apropiación tecnológica que tenemos que desarrollar desde el país. Esto se pica y se extiende, presidente, es un futuro lleno de luz, es un horizonte que es nuestro porque va a estar en la mano de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias compañera Gabriela Jiménez, excelente reflexión, de verdad, tenemos que hacer juntos este camino, este es el camino grande de Venezuela y estoy entregando a tiempo a ustedes la patria en las manos. no es que ustedes son la generación del futuro, ustedes ya son la generación del presente, del hoy y los tienen que tomar en cuenta y respetar por lo que soy, estudiantes, juventud, tomarlos en cuenta, escucharlos, respetarlos a la juventud venezolana y echar para adelante y que los problemas que nosotros nos ha tocado enfrentar, las sanciones, el bloqueo, las agresiones, las amenazas, el intento de matarme, todas las cosas que me ha tocado enfrentar, ir despejando el camino para dejarles a ustedes el camino despejado a la construcción de una patria de paz, en armonía, de felicidad. La patria de la rumba la llamo yo. Porque si una patria está en rumba es que está feliz, que está en paz, ¿verdad? Y como los carnavales, pues. Ustedes se disfrazaron en carnavales. Yo me disfrazé de delfín porque me fui para la playa. Siglita Delfina y yo Delfín. Nos fuimos para la playa y nos echamos nuestro baño a Guasalá, mira, pidiendo bendiciones y suerte para seguir adelante. Yo quisiera que nuestra querida maestra mayor, bien conocida y querida la maestra mayor, doña Yalitze Santaella, nos diera como ministra del Poder Popular para la Educación sus orientaciones, sus apreciaciones y sus líneas de trabajo para que esta ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica sea todo un éxito para la democracia en las bases estudiantiles. Yalitze, bienvenida, por favor, tiene la palabra. gracias, gracias, camarada presidente. Déjeme decirle que hoy es un día en el cual nos sentimos orgullosos y orgullosas de los sueños cumplidos. Cuando esta ley viene, pues, a darle el marco jurídico a lo que ya venía en construcción de los sueños del pasado hecho presente, que precisamente es la promulgación de la ley que le va a permitir a ese niño, a esa niña, a ese joven, su organización y conocer la auténtica democracia, no una democracia representativa, sino una democracia participativa y protagónica. Son ustedes, muchachos, muchachas, los protagonistas de esta nueva época, una nueva época que estamos construyendo al calor del debate, donde ustedes están participando, donde ustedes exponen sus inquietudes, donde ustedes también aportan a la construcción de la educación del futuro. Hoy, cuando nuestro querido presidente, que hay que reconocer que en este momento esta ley es inédita, en el mundo hay países que se reúnen y cuando usted plantea una ley para la participación de la juventud, escucha a países negarla, porque no podemos empoderar al estudiante. En Venezuela, los estudiantes se empoderan de esta ley y son ustedes los protagonistas del presente, del futuro. Y el futuro es esa luz, esa esperanza y ese horizonte que junto a la orientación de sus maestros, de sus profesores y del gobierno revolucionario están construyendo. por eso no nos cabe duda que Venezuela será una potencia y esa potencia está precisamente en las manos de estos protagonistas del presente. Felicitaciones y no me cabe duda de que ustedes van a tener el éxito esperado en la vida, porque han encontrado hombres y mujeres como el presidente Nicolás Maduro, que hoy les entrega un instrumento para que ustedes sigan transitando la formación y la forja de liderazgo desde los distintos territorios. Felicitaciones y continúen el camino que ustedes son la luz y la esperanza de Venezuela. Luz y esperanza, qué bonito, ¿vale? Poeta, Yelitze, la maestra mayor que nos salió poeta, mira, me llegó otra foto, esta foto fue seguramente en alguna rumba, alguna fiesta que había en el liceo, claro que fue una rumba porque no tengo el uniforme, el uniforme de la época era khaki, camisa khaki, pantalón khaki, yo no iba de khaki por ahí, de khaki, sí, no se acordaban, yo antes la mando el que se acordaba que era de khaki, solamente Carolina, Pedro y Yelitze y Wilkins, aquí que, cara de niño pero tiene su edad, aquí está, mira, esta es una foto desde los teléfonos públicos, teléfonos públicos del liceo, mira, mira lo alto que yo era, Silvia, bueno, lo soy todavía, pero muy jovencito, 14 años, 15 años tenía yo ahí, mira la melena, el copete, me decían el Puma porque me parecía mucho José Luis Rodríguez, el Puma, era igualito al Puma, mira, era igualito al Puma, es más, yo cantaba como él y bailaba, numerado, numerado, viva la numeración, quien ha visto matrimonio, sin contar una sensación, chévere, 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 revolucionario. Estudiante del primer año de bachillerato del Liceo Ecológico, Alberto Mil Rojas. Salvador Tavera, me dé su saludo. Salvador, bienvenido. Pues, muchas gracias, presidente, porque frente a todos los cargos o divisiones que puedan haber aquí, estamos todos unidos para un solo propósito, la promulgación de la ley de participación estudiantil. Este propósito es que la propia ley lo que quiere dar es una base a los estudiantes para que en cada uno de los aspectos, y no solo uno como vocero, sino también cada uno de los estudiantes tenga su propia base para quitar la discriminación que ha habido en todos los liceos, el bullying, y por diferentes situaciones que se plantean en esta ley, en la cual nosotros podemos utilizar para defender. Otro asunto que se da bastante claro en la ley es lo de los grupos estables. Yo en lo personal estoy muy agradecido por ello, ya que los grupos estables en mi liceo se estaban haciendo, nada más los de quinto año, estaban haciendo grupos estables. Pero, a partir de ahora, pues, los de cuarto también podrán dar el grupo estable, y así yo podré ver mi grupo estable favorito, que es el de tecnología. En estos últimos días, en estos últimos días, en mi parroquia habíamos hecho el reto de matemáticas, y uno de nuestros retos de matemáticas principales era el de una maqueta tecnológica. ¿Por qué? Porque ver que la educación y la matemática está en todas las instancias, también está relacionada con el inglés, con la tecnología, con las mediciones, y todo eso por la educación. Y el objetivo principal de esta ley, que es promover la voz de los estudiantes. El motivo por el que estamos aquí todos nosotros como voceros, todos unidos, y aquí juntos, para, como tal, unirnos con un solo objetivo, dar la voz a cada uno de los estudiantes de Venezuela, y así poder llevar adelante este país. Aquí está la fuerza para eso. Aquí está la fuerza. ¿Y dónde está la OBE? Aquí está la OBE. ¡FABEN! 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 ¡ Gracias, Salvador. Salvador de 12 años, primer año de bachillerato. Ha valido la pena sembrar valores, conciencia, resistir, perseverar. Y vale la pena, porque lo que viene detrás de nosotros es infinitamente superior en conciencia, en calidad humana, en capacidad, en acción. Viene una Venezuela grande, grandiosa. Y esa Venezuela está sembrada en estos muchachos de 15, 16, 17, 13, 12, 14 años. La esperanza y la luz de la verdad de Venezuela. Mira, Salvador, pero tengo algunas preguntas que hacerte. Salvador Tavera, ¿quién te puso tu nombre, Salvador? Salvador. Pues mi mamá, pues mi mamá en realidad me quería llamar Isaías, pero mi papá decidió que como desde mi familia somos una familia cristiana y siempre hemos tenido la cultura de Jesucristo y adorarlo, pues me decidió poner Salvador, porque Salvador también significa Jesús. Y así le pusieron a mi hermanito, Jesús David. ¡Qué bueno, vale! ¿Tú cumples años qué día? Pues es algo raro, muy poca gente cumple ese día, el 30 de diciembre. 30 de... ¿Acabas de cumplir 12 años? Exactamente, prácticamente, pues casi a poquito... ¿Antes de ayer, pues? Exacto. A poquito no cumplo, no nazco en el 2011. A poquito, ¿verdad? Exacto. En diciembre de 2010. Mi abuelo dijo que se iba a llevar las ayacas para la clínica, porque el novio se iba a dejar con esas ayacas. Miren, ese apellido Tavera, ¿de dónde viene? ¿Qué sabes tú del apellido? Bueno, pues ese apellido, lo máximo que yo he investigado, que me gusta bastante investigar mi árbol geneológico, pues viene de mi papá, por parte de mi papá, después de mi abuelo, y después de mi bisabuelo, que les he tenido bastante mención, nosotros somos de Petare. La apellido Tavera se origina del Huarico, ellos son del Huarico, ellos, pero se vinieron a Caracas a buscar más oportunidades por ese tiempo. Y, pues bueno, ahí, pues nosotros poco a poco fuimos subiendo, hasta el punto que ahora estoy en mi parroquia del Valle, representándola con fuerza, porque... ¡Esa es mi parroquia, el Valle! Porque esa es la parroquia... ¡El movimiento estudiantil! ¡Llegó, dígate aquí, el movimiento estudiantil! Pues bueno, mi presidente, esa es su parroquia, y solo le quiero decir algo, que el Valle tiene con qué. ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Gracias, Salvador! Y ahora... ¡Soy un vocero de la Odebrecia! ¡Soy un juicio! ¡Llegó de cara! ¡Soy un vocero de la Odebrecia! ¡Veo, veo, veo, voy! ¡Veo, voy! ¡Veo, voy! ¡Veo, voy! ¡Veo, voy! Bueno, muchachos, muchachas, Y ahora con la autoridad que me da la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el poder que emana de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, la cual ejerzo de manera democrática y legítima, procedo a poner la firma para el ejecútese y la aplicación en todo el territorio nacional de la Ley de Participación Estudiantil. Democracia, libertad, soberanía, patria venezolana, ¡cúmplase la ley! ¡Ay, muchachos y muchachas! ¡Felicidades, felicitaciones! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! ¡Que viva! Es parte de esta actividad histórica que se ha realizado el día de hoy desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. Veíamos cómo el presidente de la República firmaba la Ley de Participación Estudiantil, la cual ha sido promulgada el día de hoy en este acto hermoso con estudiantes que en estos momentos continúan dándole al primer notario nacional esta sorpresa. La cultura siempre presente a través de nuestra música llanera. Aquí los jóvenes, una vez más, compartiendo con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Moromoro, tomándose un selfie para las redes sociales y para la posteridad en este acto histórico, emblemático, de esta importante ley, este instrumento legal que ha sido promulgado el día de hoy. Vemos cómo nuevamente el presidente Nicolás Maduro comparte con estos jóvenes estudiantes el futuro de la República Bolivariana de Venezuela, estudiantes que pertenecen a la Organización Bolivariana de Estudiantes, también a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Un compartir, un día interesante para la educación básica de nuestro país, donde como hemos dicho y hemos sido testigos, ha sido promulgada esta importante ley. Como ya lo hemos dicho, nada más y nada menos desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica que fue sometida a un gran proceso de consulta. A lo largo y ancho del territorio nacional, millones de estudiantes pudieron dar sus aportes para que esto se hiciera realidad. Un proyecto que quiero destacar fue aprobado en primera discusión en el año 2021 en el Palacio Federal Legislativo y que bueno, ya da estos resultados satisfactorios para la comunidad estudiantil venezolana. Podemos recordar que ante la sanción de este instrumento legal por parte de la Asamblea Nacional, los estudiantes lo han calificado con un hecho y evento histórico que los une de forma monolítica con un objetivo en común, proteger los derechos de los alumnos y alumnas de Venezuela. La ley consta, como ya se sabe, de 22 artículos y fue aprobada tras la consulta pública realizada en todo el territorio nacional. Inicialmente el proyecto fue presentado en su oportunidad por la diputada Eirimara Malavé, quien aseguró lo siguiente en aquel momento. Esta ley busca defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano de ejecución y control para los jóvenes en todo el territorio nacional. Bueno, con esta información nosotros desde acá, desde el Palacio de Miraflores, Salón Ayacucho, retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.